...reintegrada últimamente a la comisión, Norma está más avisada en esto. Bueno, hay organizados unos eventos para celebrar el día del docente jubilado. En este mes, que es el mes del docente jubilado, bueno, Norma, contales que... A ver, Norma, bueno, mira, hemos previsto para agasajarlos y agasajarnos, porque la verdad estamos todos en esto, una misa que se va a llevar a cabo el domingo, 30 de este mes, a las 19 horas, en Parroquia San Pablo. Así que, bueno, hay una amplia invitación, que se acerquen también las nuevas jubiladas, porque este año tenemos un montón de jubiladas, muchas, muchas jubiladas nuevas. Y vamos a terminar los festejos con una cena el día 4 de agosto, a las 21 horas, en Parrilla Nicolás. El valor de la tarjeta va a ser 280 pesos. Así que también esperamos... Acorde a la jubilación. Acorde a la jubilación. Acorde a la jubilación. Exacto. Para que nadie diga, no puedo ir. No puedo ir, tal cual. Bueno, ¿y cómo tienen que hacer? ¿Pedir la tarjeta? Sí, en la mayoría de los casos, nosotros a las que más o menos conocemos, siempre nos repartimos entre todos los miembros de la comisión, que gracias a Dios somos muchos, y normalmente se las llevamos. Pero si no, al teléfono de la que conocen, o el martes que viene, por ejemplo, en el Club Sport, a las 17 horas se va a hacer una reunión, así que se pueden acercar ahí, también para confirmar quiénes van ahí. Bueno, y esta comisión que empezó a trabajar realmente fuerte, ¿no? Sí, por lo menos tenemos muchas ganas de hacer cosas, ya que hay algunas actividades iniciadas con determinadas instituciones, porque ese es el fin que perseguimos en adelante las docentes jubiladas, hacer algo de beneficio de la comunidad, sea educativa o social. Entonces, ya hay algunas actividades. Sí, ya como proyecto, en el año pasado, a fin de año, nosotros dependemos de la filial Luján. Así que enviamos un proyecto que va a durar todo el 2017, cubriendo el aspecto solidario, sería. Entonces, elegimos dos instituciones, Jardín Maternal y Jardín La Posta del Ange. Con el Jardín Maternal, bueno, uno colabora con la presencia, un grupo va a la cena, colabora. Y con la Posta del Ángel nos acercamos la semana pasada, hablar con las maestras y la directora, y decidimos colaborar para la fiesta del Día del Niño. Con la presencia y, si Dios quiere, acercándoles un pelotero o alguna cosa para que puedan disfrutar los chicos de su Día del Niño. Bueno, bueno. De igual manera, ya vamos a empezar a prever las actividades del Día del Maestro, del Maestro en general. Así que vamos a ver qué se organiza. Sí, queremos organizar una cena como el año pasado, que salió muy linda. Nos queremos ocupar nosotros de la cena e invitar a todos los maestros. En realidad, un poco recuperar lo que eran las cenas del maestro antes. ¡Gracias!